Los programas y proyectos de inversión es aparte de los programas presupuestarios, aparte. Estos no los vamos a jugar presupuestariamente, solo vamos a dar avance de meta. Por ejemplo, voy a armar un laboratorio de cómputo. Ese es mi programa, voy a armar un laboratorio de cómputo. ¿Qué actividades voy a tener en este? Adquirir 15 computadoras, ¿qué más? 12 impresoras, 15 sillas, y ya. ¿Ok? Pero nada más entran programas de inversión, es decir, tipo de gasto 2, obra y bienes. Capítulo 5.000 y 6.000 prácticamente. Entonces, ¿qué juegan en mis programas y proyectos de inversión? ¿Qué puedo meter como actividades? No sé. El nombre del programa, obra pública. Actividades. Meter drenaje de 300 kilómetros. Pavimentar tantos kilómetros de calles. ¿Qué más? 500 pechanos en escuelas. ¿Sí? Pero nada más es en actividades. No le van a poner dinero a eso. El dinero gana el programa presupuestario. ¿Ya? Entonces, hay lugares nuevos para dar de alta esos programas y proyectos de inversión, que no tienen que ver con los programas presupuestarios. Eso es solo para los capítulos 5.000 y 6.000, y es aparte. Es aparte. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un programa de educación primaria, donde incluyo obra, porque se va a hacer obra para techar de la escuela, porque lo que sea. Este es otro, esta es aparte. Es aparte, no sé qué ver, es nuevo. Incluso en catálogos. Entonces, van a ver que está hasta el último. Pues nada más es para que me des avance de metas de programas y proyectos de inversión. Entonces, ejemplo. Programas y proyectos de inversión. Añade. Vamos a poner el programa o proyecto de inversión, ¿se llamaría laboratorio? Laboratorio de computación. Así se llama, ¿ok? Ahora, ¿qué actividades les voy a hacer? A ver, para la actividad se llama adquirir 30 computadoras. Unidad de medida computadora. Y aquí calendarizo. No sé, voy a comprar este, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Podría ser. ¿No? ¿Qué más? Adquirir. Este, ajá. Adquirir. Adquirir. Escritorios. Unidad. Escritorio. Pues estos espero los 30 comprados en enero. Supongamos. Después, ¿qué más? Adquirir. Impresoras. Unidad de medida impresora. Supónganse que las voy a comprar en febrero. Eso es. Pero no más capítulos 5 y 6. Por ejemplo, muebles es 5. Impresoras y equipos es 6. Es digo 5. Entonces, ahí está bien. Programas van más con muebles y proyectos más bien con obras, por lo que dije. O sea, porque es programas o proyectos. Más o menos los programas son de las 5 y proyectos de las 6. Pero ambos son de inversión y nada más van metas. Entonces, pues tienen ahora un lugar especial aquí en avances, que es el 4. Avance físico de programas y proyectos de inversión. ¿Ok? Entonces, entro aquí a la base físico de programas y proyectos de inversión. Y aquí digo, no sé, a lo mejor ya es 31 de enero. Y digo, avance de metas de programas y proyectos de inversión. Y añado. Aquí lo que pasa es que puedo poner de muchos programas, de muchas metas. Entonces, nombra del clave del programa o proyecto de inversión. ¿De cuál voy a darte? Ah, bueno, del 1. ¿Qué actividad? Ah, pues el de adquirir 30 computadoras. ¿Cuál es tu avance del periodo? Pues adquirí 5. Lograbo. ¿Qué otra cosa avance? Es el mismo programa 1. ¿Qué actividad? Los escritorios. Ah, pues adquirí 30. Y supóngase que eso fue todo lo que hice. Pero ahí le pongo de todos los programas que tengan que ver con inversión. Eso es lo que quieren. Entonces, en el reporte, en el reporte financiero, información financiera y programas y proyectos de inversión. Más o menos es así en el laboratorio de computación. Aquí están sus actividades. La unidad de medida. La meta programada. La meta real. Y el porcentaje de avance. ¿Sí? Eso es lo que más o menos en vista preliminar se ve así distribuido. Entonces, son cosas talachosas. Pero si hay que integrarlas. Porque son parte del presupuesto basado en resultados. Son parte del avance de metas. Entonces, sí, sí son importantes. Y ya están incluidos los formatos para que ustedes los tengan. Ahora, algunos... Voy a parar este aquí. Voy a parar este aquí.